Tienes que realizar este ritual completo de año nuevo para triunfar en dinero, en salud y en amor. Bienvenidos sean a este gran canal, donde les voy a mostrar un ritual completo de año nuevo para eliminar, para dejar este 2022 con gran agradecimiento, con gran victoria, porque el 2023 tiene que ser tuyo. Así que te voy a mostrar un ritual completo de purificación, de iluminación y de manifestación para que hagas realidad eso que tú deseas. Sí, así tiene que ser. Así que este ritual está compuesto de tres ceremonias. Número uno es la purificación, la limpieza espiritual, que puede ser limpieza a distancia. La ceremonia número dos, que representará la iluminación, la luz que tendremos y los guías superiores que nos ayudarán. Y lo que es la ceremonia tres, que es la manifestación. Así que vámonos con la número uno. Limpieza espiritual y para ello necesitamos solamente cinco días para hacerlo. O si tú lo deseas, siete días, dependerá de ti. Puedes comenzar este 25 de diciembre o 27 de diciembre. Así que en mi caso puedo yo hacerlo el 25 y les voy a explicar. Así que el paso número uno es bañarte con lo que es cítricos. Recomiendo limón y lo que es naranja. Con esos dos es suficiente. En una bandeja de tres litros pon alrededor de cinco limones y dos naranjas. Puedes exprimir y echar mismo la cáscara y dejar queso caliente, que casi hierva, para poder pasarlo a un bote y tú darte un baño. Tan sencillo, te bañas normal como tú lo haces y te enjuagas esto. No quedarás pegajoso, no quedarás tan oloroso. Así que para ello, después de que tú te hayas hecho ese baño, te vas a limpiar. Que es el paso número dos y es importante que lo hagas como yo te lo estoy indicando. Así que para ello necesitamos lo que es un ramo de limpias, un ramo de hierba. Que en este caso, bueno, tengo lo que es ruda. Y ya muchos han visto mi video popular que es fuerte limpia con ruda. Que también te puede funcionar para este proceso. Puede ser cinco limpias con ruda y créeme que quedarás purificado totalmente. Así que tenemos lo que es ruda. Tú puedes utilizar hierbabuena, perejil, cilantro. En caso de tú no conseguir estas herramientas mágicas tan poderosas. Así que necesitamos lo que es de un huevo, el famoso huevo. Para ello, sí te recomiendo que busques esencia de rosas. Sí, lo recomiendo. En caso que no te sea posible, pues bueno, utilizarás aceite de oliva. Así que cuando tú te limpies, esta limpia ahora sí. Vienen las preguntas y las dudas. Esta limpia la haremos desde abajo hacia arriba. Sí, desde los pies hacia arriba. Porque dejaremos este viejo cuerpo en este 2022. Y nos pondremos una nueva capucha. Para el triunfo o la victoria. Así que si tú lo has pasado mal este 2022. Pues dile adiós totalmente. Hay que agradecer lo que se haya traído. Lo que no se haya dado. Aún así se agradece. Se libera para poder entender este 2023. Que es un año completamente de mucha ciencia. De mucho arte. De mucha filosofía. Así que necesitamos estar en conexión espiritualmente. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a barrernos todo desde arriba. Y meternos todo ese arte. Toda esa ciencia. Toda esa filosofía que necesitamos para este 2023. Así que te lo recomiendo. Ya que tú te hiciste esa limpia. Y te expulsaste todo. Pues bueno tomaremos lo que es el huevo. Y le aplicaremos unas cuantas gotas de esencia. Para poder limpiar este huevo. Es lo que yo siempre les recomiendo. Cuando ustedes hagan sus limpias con huevo. Siempre tienen que ungirlo. Ya que el huevo viene contaminado. Viene contagiado. Alguien pues ya lo tomó. Entonces tú necesitas. Aunque sea con aceite de oliva. Limpiar el huevo. Para poder utilizarlo. O entonces huevo bendito. Me vas a limpiar y a purificar. Así que si tu pregunta es. Emperador por donde empiezo. Así como el ramo. El ramo ya expulsó. Puedes comenzar desde arriba. Puedes comenzar desde abajo. Si tu pregunta es. Emperador. Tengo que utilizar dos huevos. Porque soy adulto. Y uno un niño. No. Con uno es suficiente. Así que tú te limpias todo. Comenzar desde abajo. Desde arriba. Lo puedes hacer. El ramo ya hizo esa fusión. Ya hizo esa técnica de expulsar. Así que el huevo. Lo único que va a hacer. Es absorber. Ese disturbio. Esa energía. Ese espasmo de energía. Que se quedó. Así que nosotros nos pasamos el huevo. Todo, todo, todo. Y el huevo. Esto pues se va a la basura. No me lo vas a interpretar. No vas a echarlo al vaso. Simplemente una bolsita negra. Y lo tiras a la basura. Y así tan sencillo. Paso número 4. Y para ello. Requerimos protegernos. Así que para ello. Te vas a comprar. Un amuleto. Que sea de mineral. En este caso. Puede ser obsidiana. Amatista. Solamente servirá. Para lo que es. Las limpias. Y estos 5 o 7 días. Que estarás tú. En limpieza espiritual. Entonces. No lo traje aquí en pantalla. Porque pues bueno. Eso es un ejemplo. Lo que estoy haciendo. Porque no lo estoy haciendo. No me estoy dedicando a hacerlo. Para eso necesito seriedad. Y no cámaras. Entonces. Tú te pones lo que es. El collar. Puede ser un collar pequeño. No necesitas algo grande. Puede ser ojo de tigre. Turmalina. Turquesa. Cualquier. Piedra. O mineral. Que te va a ayudar. A protegerte. Entonces. Obviamente consagralo. Puedes utilizar. Esencia de rosas. La misma que vas a utilizar. Lo unjes todo. Todo el amuleto. Y te lo colocas. Y listo. Así ya te proteges. De esta limpia. Que tú te diste. De este baño. Que tú realizaste. Paso siguiente. En este paso. Lo que necesitamos. Es expulsar. Es esa magia del fuego. Magia de velas. En este caso. Tengo lo que son. Tres veladoras. Que son. Mis favoritas. Estas veladoras. Y de hecho. Esta presentación. Es fantástica. Es contra daño. Tú puedes utilizar. Veladoras. De estrancadera. Quita obstáculos. Rompechizos. Corta maldad. En este caso. Dejen de decirles. Que estas funcionan. Perfecto. Bueno. Yo aquí en México. Se consiguen. En un mercado. Que se llama. De Sonora. Así que. Se consiguen. A buen precio. Y las recomiendo. Entonces. Estas veladoras. Contra daño. Son mis favoritas. Así que. Cuando vayan a comprar. Pues. Digan que. Pues. El emperador vela. Las usa. Y les harán un descuento. Broma. Pero. Bueno. Estas veladoras. Son tan poderosas. Que. Créanme. Que su. Significado. Y su color. Su representación. Que tiene. Nos va a ayudar. A iluminarnos. A destrabar. A destrancar. Y a transformar. Esa. Envidia. Ese odio. Que a veces. La gente. Tiene. Hacia nosotros. Así que. Estas veladoras. Hay que prepararlas bien. Para ello. Requerimos. Esencia. De sándalo. O esencia. De coco. O puedes utilizar. Alguna esencia. Rompedaños. Contrahechizos. Literal. Las esencias. Necesitamos. Colocarlas. En esas veladoras. Antes de que tu coloques. Lo que es la esencia. Recomiendo. Escribas. Tu nombre completo. En lo que son las veladoras. Entonces. Yo aplico. Unas cuantas gotas. De esencia. Esta esencia. Que estoy utilizando. Es esencia. De sándalo. Así que. Ya que tenemos. Esas esencias. Limpiamos. Así con tu dedito. Puede ser. El índice. Puede ser. El de en medio. Limpias. De esta manera. Obviamente. Estas velas. Purificalas. Échales alcohol. Esparceles. O una loción de limpias. Para que queden purificadas. Porque vuelvo a repetir. Estas veladoras. Las terminan utilizando. O tomando. Otras personas. Entonces. Bien. Aquí tengo. Aquí una cacerolita. Eso que ven aquí. Es clavo de olor. Entonces. Yo voy a aplicar. Unos cuantos. Clavos de olor. En estas veladoras. Para que funcionen. Mayormente. Para que tengan. Ese efecto. Siempre les he comentado. Que traten de. Ustedes. Preparar sus veladoras. Aunque. Ustedes. Pues las hayan comprado. En un lugar esotérico. Si alguien se las preparó. Pues bueno. Puede que tenga buena mano. Puede que no. Para eso. Mejor recomiendo. Que ustedes. Pues las prendan. Cuando las prendan. Ustedes van a hacer. Un ganchito. En lo que es. En la mecha. Por ejemplo. No se se alcanza a ver. Pero. Siempre a las mechas. Están muy pequeñas estas. Pero. Se les hace un ganchito. Así. Como si fuera un dos. Ok. Entonces. Estas veladoras. Al encenderlas. Necesitamos. También. Lo que es. Hacer un círculo. De sal. Haces un círculo. De sal. O trazarlo. Con tus dedos. Si es que no tienes sal. Lo trazas. Así. Hacia tu derecha. Lo trazas. Para proteger. Este ritual. Entonces. Ya tú. Encenderás. Lo que son. Estas veladoras. De hecho. Debajo de estas veladoras. Tú puedes poner un papel escrito. Dando a entender. Que dejas esta mala negatividad. Para este 2022. Para poder abrirte camino. En el 2023. Y que. Pues. Tus propósitos. Se manifiesten. Entonces. Bien. Nosotros. Encendemos estas velas. Vuelvo a repetir. Eso es un ejemplo. Porque sinceramente. Necesito seriedad. Para yo hacer esto. Obviamente. Pues. Su servidor. Lo va a hacer. Así que. Hasta aquí. Terminamos. Lo que es. Este ritual. Les digo. Las recomendaciones. Una vez. En este primer. Paso. En esa primer ceremonia. Que es la limpieza. Lo que hace. Es expulsar. La energía negativa. Estas veladoras. Pues bueno. Duran. De 4 a 5 días. Días perfectos. Para. Pues. Acabar. Con la energía negativa. Puedes comenzar. El 25. Se acabarían. Como por el 29. Y si comienzas. Desde el 27. Pues acaban. El 30. O hasta el 31. De diciembre. Queda perfecto. Déjenme decirles. Que. Todo. Este ritual. Que van a hacer. Que les compartí. Solamente. Lo harán. El primer día. Que ustedes comiencen. Ya sea. El 25. O el 27. Pero eso sí. Todos los días. Se van a estar limpiando. Con el huevo. Con el ramo. Los baños. Excepto. Van a poner. Lo que es. Una triada. La triada. Ya la pusiste. El día 25. O 27. Ya no tendrás que ponerla. Ni el 26. Ni el 27. Ni el 28. Ni el 29. Ni el 30. Tú. El único día. Que lo usarás. Será. El 25. El 27. O si quieres comenzar el 26. Lo puedes hacer. Sin ningún problema. Aquí la idea es que solamente se hace. Una vez. Esta triada. Espero haya quedado claro. Ceremonia. Número 2. Y para ello. Necesitamos. Como paso número 1. Es que tengas. Un espacio. En tu hogar. Ya sea para colocar. Lo que es un altar. O esto lo puedes hacer. En el piso. Solamente que si vas a hacer este ritual. En el piso. Necesito. Que hagas un círculo. Con gis. Con casquería de huevo. O con misma sal. Esto. Lo que. Pretendemos. Es iluminar. Es la iluminación. Es. Pedir. Esa energía. A estos seres espirituales. Entonces aquí es donde entra. Esa devoción. Hacia quien tú quieras pedir. No te voy a decir quién. Con quién puedes trabajar. Es con cualquier santo. Cualquier guía. Cualquier arcángel. Cualquier deidad. Depende tu ideología. Entonces para ello. Es importante. Que hagamos una triada. De veladoras. Esas ya se acabaron. Por decirlo así. El 20. Perdón. El 30. De diciembre. O mismo 31. Entonces tú me vas. A poner. En este caso. Velones. O veladoras. De color. Blancas. Necesitamos que. Sea blanco. Porque es. El color. Que va. A conectarse. Con ese ser espiritual. Que nos va a dar ese beneficio. O esa conexión con Dios. Entonces. Estas. Veladoras. Que van a ser blancas. Bueno esas son de contraño. Pero las nuevas. Vamos a iniciar. Este ritual. El día primero. Entonces. Esta ceremonia de iluminación. En sí. Es del 1. Al 6 de enero. Que es cuando. Inicia la luna llena. Entonces. Este ritual. Créanme que queda. Perfecto. Queda excelente. De hecho. El día primero. Entra. Un signo de tierra. Que. Para todos. Que quieren alcanzar. Economía. Ingresos. Beneficio. No sé. Que venda. Algún terreno. O que compre. Alguna adquisición. Es perfecto. Para aquellos. Que quieren potenciar. Su economía. Así que. Les va a encantar. Y créanme que. Van a tener resultados. Muy rápido. Así que. Pues. Ustedes. Primero. Lo que tienen que hacer. Vuelvo a repetir. El paso número uno. Es. Tener un espacio. Para colocar una mesita. Pues una mesita. Así como la que tengo. Me van a hacer. Un círculo de sal. O un círculo de gis. Si lo vas a hacer en el piso. Y adentro. Van lo que es. Las veladoras blancas. Pidiendo a ese ser. Le pones también tu nombre. Le puedes utilizar. Le puedes poner. Esencia. Misma de sándalo. O de coco. O esencia de rosas. Le puedes aplicar de nuevo. Lo que son. Clavos de olor. O. Clavo en polvo. Muy poco. Y encenderlas. Y que así sea. Cuando esas veladoras. Se consuman. Que más o menos. Durán. Cuatro. Cinco días. Acabará. Como por el. Cuarto día. Ahora. Vas a levantar. Vas a limpiar. Vas a acomodar. Tu. Tu mesa. Me vas a poner. Lo que es. Un mantel. De color. Dorado. Plateado. Que sea. Metálico. Y ahora. Me vas a. Colocar. Velones. O veladoras. Que estén relacionadas. A lo que tú quieres. Aquí te voy a poner. Una lista. De. Las intenciones. Y su color. Que necesitas. Hablé mucho. De veladoras. Porque aquí en México. Las conseguimos muy fácil. Pero bueno. Me estoy olvidando. De otros países. Que no consiguen. Estas veladoras. O estas presentaciones. Entonces. Busquen los colores. Relacionados. A los que yo comenté. En este video. En este proceso. De la iluminación. Es. Recomendable. Darse. Baños. De mandarina. O en este caso. Si no me consigues. Mandarina. Puede ser. Canela. Son. Baños. Seguidos. Si. Comienzas el 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y el día 7. Puedes terminar. El día. Séptimo. Acabas con los baños. Si recomiendo. Que sean diarios. Para que. Esa iluminación. Este. Brillante. Este. Espectacular. Así que. Como paso. Número 4. Y aquí. Como tal. Es. La compra. De tu. Amuleto. Si. La compra. De tu amuleto. Millonario. De tu amuleto. Que te llevará. Al triunfo. A esa. Riqueza espiritual. Esa riqueza material. Y. Para ello. Necesitamos. Que. Sea de buena calidad. Puede ser. Un anillo. Puede ser. Un dije. Una pulsera. A un collar. Bonito. Unos aretes. Pero que esté relacionado. Al éxito. Y al triunfo. Que tú. Necesitas. También te pondré. Una lista. De las intenciones. Y su amuleto. Que tú requieres. Si es salud. Utilizarás. Estrella de David. Por ejemplo. No sé. Si es dinero. Puedes utilizar hasta. Un símbolo. De un dólar. Por ejemplo. Créeme que es tan. 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 Fácil. Conseguir. Representaciones. Económicas. Si es amor. Tal vez. Lo que tú vas. A requerir. Es. Una runa. O vas. A requerir. Tal vez. Unos patitos. Algo que represente. Una pareja. Una unión. Entonces. Para. Diferentes intenciones. Existen. Muchas. Y muchos. Símbolos. Amuletos. Que es fácil conseguir. Este como tal. Este paso número cuatro. Lo quise dejar en esta lista. Porque. Quiero que te prepares. O sea. Que ya. Busques. Adquieras. Lo tengas. Si es de una calidad. Como plata. Oro. Queda. Uf. Y con esto. Vamos con la tercera. Ceremonia. Que es de manifestación. Manifestación. Y para ello. Es interesante. Importante. Que tengamos nuestro amuleto. Ya con el proceso de iluminación. Ya tienes. Una esencia magnética. Ya tienes ese poder. Ya tienes ese entusiasmo. Para emprender. Para atraer a una persona. Para fortalecer tu salud. Para fortalecer tu pensamiento. Tu inteligencia. Así que. Eres capaz. De todo. Y para ello. Voy a poner ese ejemplo. Que yo tengo. Esta medalla. Que es un estrella de David. Para ello necesitamos. Lo que es. El famoso sello. Que he comentado. En el. Sello de Salomón. O el sello. De David. Entonces. Es este que están. Viendo. Y lo tengo. En la descripción. Descárgalo. Para que lo tengas. O pues es muy sencillo conseguirlo. Para ello. También requerimos. Lo que es de la famosa. Loción de año nuevo. Entonces. Era obvio. Que la íbamos a utilizar. Entonces. Pues bueno. En caso de que tú llegase tarde. Y dijiste. Bueno. Ya me perdí la loción. De año nuevo. Entonces. Lo que tú vas a necesitar. Pues bueno. La famosa esencia. De rosas. O. En este caso. La manzanilla. Sería perfecto. Para el 2023. Así que. Utilicen esencia. De manzanilla. Entonces. Muy sencillo. Vean. Esto. De hecho. Ni lo he pasado. A un recipiente. Este. Vamos. Con esto. Vamos. Nosotros. A purificar. A limpiar. Lo que es. Este amuleto. Este día. Que ustedes. Van a efectuarlo. Van a hacerlo. Cae. Un día. Sábado. O un día. Viernes. Esto pueden hacerlo. El mero día de luna llena. Que. Cae 6. Si no. La corrección. Lo pongo aquí en pantalla. Pero. El día. Siete. Que si es un día. Perfecto. Porque. Bajo la numerología. Será un año siete. Día siete. Que mucho mejor. Ajá. Entonces. Cae sábado. Y. Si bien sabemos. Saturno. Saturno. Es. Un dios. De la responsabilidad. De. La materia. Aquel que. Hace que las cosas. Perduren. Y que haya un equilibrio. Entre las cosas. Entonces. Lo que nosotros. Vamos. A. Ser. Es. Ese día. Si es Saturno. Pedir. Que se materialice. Eso que estamos pidiendo. A través. De. Este amuleto. Y que este amuleto. Sea. Nuestra. Suerte. Y que nos. De. Ese. Poder. Que nos potencie. Que. Ese deseo. Sea completo. Entonces. Este amuleto. Lo vamos a dejar. En el mero centro. Del sello. Aquí. Más o menos. No sé si se ve. Y lo vamos a dejar. Unas cuantas horas. Tres. A los rayos. Del sol. Del día. Saturno. Y nosotros. Vamos. A permitir. Que esté. Que. Si necesitamos. Que le dé. Los rayos del sol. Más o menos. Como eso. De las. Dos pm. O puede ser en la mañana. Si no tienes tiempo. En la tarde. Puedes hacerlo. A las. Ocho. De la mañana. Tienes que darle el sol. Forzosamente. Así que las palabras claves. Para. Ya recoger. Lo que es. Este. Amuleto. Puede ser. Un anillo. Una pulsera. Una cadena. Cuando lo recojas. Vas a decir. Poderoso. Saturno. Protégeme. Y. Haz. Materializar. Mi deseo. Haz. Perdurable. Mi deseo. Que este amuleto. Me lleve a la victoria. En. Y ahí pides. Entonces. Cuando tú pides. Tú. Te pones. Tu. Prenda. Tu cadena. Lo que tengas. Que así sea. Ok. Es un ejemplo. Pero bueno. Al parecer. Ya estaba. Chambeando. Así que. Créanme. Que ese. Año. Será. Ventajoso. Será. Un año. Para los. Inteligentes. Será. Un año. Para los. Artistas. Será. Un año. De moda. Será. Un año. Que. Muchos. Se darán a conocer. Habrá. Muchos. Reconocimientos. Pero. Tiene. Su aspecto. Negativo. Y. Su aspecto. Negativo. Pues. Bueno. Puede haber. Personas. Falsas. Puede haber. Personas. Que se hagan. Pasar. Por algo. Que no son. Así que. Habrá. Mucha información. Para el siguiente año. Pero. Hay que tener. Mucho cuidado. Así que. Cuidado. Con. El internet. Así de sencillo. Ok. Entonces. Queridimos. Emperadores. Emperatrices. Les deseo. Un éxito total. Lleno de propósitos. Y que se cumplan sus metas. Que puedas obtener. Eso que tú. Necesites. Y que la manifestación. Sea. Bajo. La voluntad divina. Y que. Tengas. Mucha suerte. Que tengas. Mucho amor. Que tengas. Mucha bendición. Así que. Te deseo. El éxito. Total.